Cada vez estamos más cerca de la tan esperada pelea entre Gilberto Zurdo Ramírez y Dimitri Ibol en los semipesados. Será el 5 de noviembre cuando se lleve a cabo. El boxeo ruso tiene semanas preparándose en la sede del combate en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, mientras que el pugilista mexicano apenas acaba de realizar el viaje. Pero antes cerró una muy buena preparación para esta pelea. En el gimnasio de California, donde hizo sparring con Leonel Thompson, conocido por haber hecho sparring también con grandes figuras como Arthur Berterbiev. El boxeo estadounidense aseguró que el zurdo Ramírez va a dar la sorpresa. El boxeo estadounidense en el botón de la sorpresa. Posterior a sus dos peleas eliminatorias por la AMB, Gilberto Zurdo Ramírez se ganó su lugar para poder retar a Vibol por el título de los semicompletos, mientras que Werther Biev cuenta con el resto de la categoría. A pocas semanas de que se lleve a cabo la tan esperada pelea, el boxeador sinaloense Zurdo Ramírez realizó por fin su viaje a Emiratos Árabes, donde continuará su preparación para la pelea que sostendrá ante Dimitri Vibol el próximo 5 de noviembre. El mexicano y todo su equipo arribaron a Dubái con el fin de adaptarse a las condiciones y horarios del lugar, ya que esta será, de acuerdo al Zurdo Ramírez, su pelea más importante de su vida y no quiere dejarla pasar. Vamos a ir por ese segundo título mundial. Vengo con la ilusión de convertirme en ese nuevo ídolo, que también esa es la idea. Fueron las primeras palabras del mazatleco en su llegada a Emiratos Árabes. Sabe que la pelea no será sencilla y ha generado una gran expectación, ya que el campeón ruso viene a derrotar a Saúl Canelo Álvarez y Zurdo Ramírez quiere vengar a su compatriota, por lo que está enfocado en quitarle ese cinturón. Vengo mentalizado y motivado porque el clima es muy similar al de Mazatlán, pero tengo que adaptarme al tema del horario, pero fuera de eso estamos listos para el combate. Ahora ya estoy más delgado, me siento fuerte, pero todavía tengo que bajar al menos unos 4 o 5 kilos más para dar el peso. Pero aquí en Abu Dhabi lo voy a lograr, comentó el Zurdo Ramírez. El sinaloense dijo que ha tenido el mejor campamento de su vida y buscará coronarse como campeón del mundo en dos divisiones distintas. Además señaló que después le gustaría unificar en contra de Artur Berterbiev. Me siento grandioso, me siento fuerte, me gusta Berterbiev, me gusta el poder que tiene, cuenta con tres cinturones, es un gran campeón, me gustaría pelear con él. El 5 de noviembre verán todos a un Zurdo Ramírez que se convertirá en campeón mundial. Finalizó el mexicano. ¿Crees que el Zurdo Ramírez podrá derrotar a Vivol? Déjame tu opinión en los comentarios.